muy buenas a todos pues nada vamos a grabar hoy un día de pesca al chambel en frente de creo que es el hotel en la cenia está allá atrás estamos a los 26 metros es jueves a finales de julio del 2024 hace un calor ya y las 9 y media como mucho pero bueno lo que hay a ver si sacamos algo así interesante marca pescado ya se ha sacado uno un pajé y vamos a ver si las escopetas ballestas salen hoy porque a la fecha de ellas ya estuvimos cogiendo unas cuantas y no grabé porque la gopro tuve una cagada vale empezar a cargar lo que es el la gopro con el cargador del coche quise hacer un vídeo dentro del agua y se me voy a tapar la batería así que la gopro 8 a tomar por saco y me compraba la 11 la otra estoy arreglando y así tengo dos pero menuda cagada en cuanto el iza sí y gestión de tapado así que me la cargó vale la lleva a gopro el gopro se ha portado fatal porque es que ni la han abierto ni ni de garantía que garantía si la tengo hace tres años se ha portado fatal gopro vale el servicio técnico me la han devuelto yo quería arreglar que me hicieran precio y no manda ni precio ni nada me han dicho de que no y no y no y ya está así que voy a comprar otra y ya está así que nada pues ya grabaremos para ver qué a ver qué sale ese más grande grande sí si, si mira ok mira mira jajaja que choc bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? ahí mira mira el pedazo de medusa que tenemos al lado está lleno de estos bichos no pican, son de estos marrones que no suelen picar no sé que tengan la piel muy sensible pero vamos, son las blancas o transparentes tranquilo, tranquilo despacito es grande grandecito este tranquilo, despacito es una mega nuestra una ballesta no 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 ok, es tu es grande ese muerde es grande eso es una ballesta venga, sigue, sigue, sigue ahí, despacito así jajaja está tirándola está tirándola ahí, venga ok jajaja 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 que grandecito, es que ese era grande maybe no es grande y no es grande saca hilos mira, mira, mira despacito ok puedes tomarla un rojo grande oh, sí y una más grande jajaja 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 no no ok jajaja bueno es grande pesa es un amigo de la otra familia sí 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 puedes tirarla tiene un lindo ojo colorado jajaja 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 me jaja una es석 un pierre un es un par olvido del otro sab se We could never be in hiding We are a flame meant to be lit Look at the way that we shine When we're together, you and I So bright, so bright, so bright We belong to the sky, to the sky In this galaxy Look at the way that we are Showing our lights like we're stars So bright, so bright, so bright We belong to the sky, yeah Up in the clouds, here in the dark We shine a light, we are the stars Baby, we found just who we are Good to be in this galaxy In this galaxy In this galaxy It's take away? No, no, no It's take away It's take away This is This is Take care of the sun It's a little bit It's a little bit No teeth No teeth Okay, okay Do you want to take it? Do you want to take it? Take it, take it Take it Take it Take it Take it, take it I think I have one there If not, take it Do you feel? Do you wear one or no? It's that At a time, sometimes, it comes to the sky Yes, look Look at it That's the other That's the other That's the one cuando pesquéis no pesquéis en el fondo pescar un poquito más arriba vayan a citar ychirnos y ni choy ni chora qué quieres? Hay que tratarte de una carne. ¡Vadim! Vadim, Vadim, Vadim. Mi amigo, ¿verdad? Mi alejo, te amigas, mi amigas, te amigas. ¡Vadim! ¡Vadim, yo voy!!! Yo te alenco. Yo te alenco. ¡Vacos aque, paviso! ¡Vadim! No, no, vadim, eso es Wiradim. ¡Vadim! ¡Vadim! ¡Vadim, aque, paviso! ¡Suscríbete! ¡Otro tiburón! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Era mejor que fuera! ¡Ooooh! ¡Carao! ¡Misán, ¿bien? ¡Foto? ¡Sí! ¿Qué? ¿Para seco? ¡No! ¡Bere! ¡Foto! ¡Forte! ¡Foto! ¡Foto! ¡Para seco! ¡Para seco! ¡Ya se va a caer! ¡Para seco! ¡Ah! ¡Para seco! ¡Ya! ¡Horos! ¡Nos vemos! vamos a ir en perca ¿Puedes ver? ¿Dónde está tu jeep? Otra jurela ¡Ahhh! ¡Ups! ¡Ay, perdón! A ver, cuida la granada también No, mira ¡Ay, perdón, perdón! ¡Op, op! ¡Vamos, Cállate! Aquí está la otra ¡Miso, aquí está! ¡Ana, mira, otra! ¡Aguanta, ahí está! ¡Oh, bien! ¡Bratán, va a ir a la pierna! порядок это кстати хорошая рыба дружба